Muchas gracias. Y aunque algunos medios de comunicación mantienen que existe una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero, la intérprete se defiende y envió un contundente mensaje. Gracias a los medios de comunicación por su presencia. Ustedes saben que yo soy una persona respetuosa de las autoridades, pero al día de hoy yo no tengo conocimiento de que exista una investigación real en mi contra, ya que no he sido citada ni notificada para presentarme ante ninguna autoridad. Si así sucediera, lo haría sin temor alguno. Por otra parte, hay personas que han estado diciendo cosas falsas e infundadas con respecto a mí, que están afectando mi estado emocional, mi integridad, la de mi familia, mi trabajo, y por esto he decidido tomar acción legal en contra de quienes resulten responsables, hasta llegar a la raíz histórica de esta situación. Ya no tengo nada más que hablar de esto. El asunto está en manos de mis abogados y ellos pueden contestar a todas sus dudas y preguntas. Gracias y feliz Navidad a las personas de buena voluntad. Señora Gloria Trevi tiene usted toda la boca llena de razón porque, les explico, sale Gloria Trevi debe 400 millones de pesos del año 2018 y hay una orden de aprehensión en su contra. Entonces, ellos se amparan por vía de mientras. Entonces, yo pregunté, ¿desde cuándo está amparada Gloria Trevi? Gloria Trevi vive amparada. Claro, para evitar. Desde que salió de la cárcel por una situación con alguien que están demandados mutuamente, Gloria Trevi vive permanentemente amparada para que no la detengan. Y cualquier proceso que tenga que llevar, lo lleven a la cárcel. Fíjate, de hecho, hace apenas unas horas de primera mano estuvimos en la conferencia de prensa que convocaron los abogados de Gloria Trevi, el señor Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio, quienes confirmaron que llegaran hasta las últimas consecuencias en contra de los responsables de estos presuntos falsos señalamientos. Vamos a escucharlos. Ha habido un sin número de declaraciones y manifestaciones totalmente infundadas e inciertas sobre el hecho de que existe una denuncia en contra de ella por malversaciones de fondos y malutilizar los fondos en los pagos hacendarios y en sus pagos y en sus contabilidades y en sus cuestiones fiscales, lo cual hasta el día de hoy no tenemos conocimiento alguno de que exista ningún tipo de carpeta de investigación ni ninguna investigación fiaciente que tenga ningún elemento ni dato probatorio que pudiera determinar que realmente haya algún tipo de conducta que ella haya desplegado que pudiera dar pie a algún tipo de delito de orden penal. Ella, sin lugar a dudas y sin temor alguno, se presentaría inmediatamente para dar cualquier elemento que la autoridad requiriera para esclarecer los hechos que pudieran estarsele imputando. Lo que al día de hoy no existe, no existe ninguna notificación, ninguna citación ante ninguna autoridad ni ministerial ni judicial que pudiera dar pie a que realmente existiera una carpeta de investigación que se estuviera integrando en contra de ella. Al mismo tiempo, han seguido habiendo declaraciones dentro de medios de comunicación y redes sociales de diversas personas que el día de hoy vamos a omitir mencionar sus nombres, siendo que en próximos días más bien daremos a conocer ya los documentos presentados en vía de denuncia de orden penal y de vía civil en contra de las personas que han venido haciendo diversas manifestaciones, las cuales son totalmente infundadas y carentes de cualquier elemento probatorio que pudiera determinar que la señora esté vinculada a ningún tipo de delito que tenga que ver de nueva cuenta con tráfico, con ninguna cuestión que tenga que ver con abuso de menores ni con otros delitos que al día de hoy ya han sido juzgados, ya ella ya fue objeto de un proceso llevado a cabo en prisión y al día de hoy tenemos sentencias que determinan por concluido cualquier tipo de acusación penal en ese sentido que se haya querido venir llevando en su contra. A lo que el día de hoy vamos a empezar a tomar acciones legales, tanto el licenciado Carlos Maceo, la licenciada Olivia y el equipo de trabajo que tenemos en el despacho, vamos a empezar a tomar acciones legales contundentes en contra de toda esta gente que ha venido difamando y utilizando el nombre de la señora Gloria Trevi para un beneficio personal. Aunado a ello, pues como bien lo saben ustedes, empezará pronto la serie de la señora Gloria Trevi con la señora Carla Estrada, la cual tendrá gran verdad y gran razón sobre la verdad histórica de los hechos que han venido ocurriendo en la vida de la señora desde el inicio de su carrera, lo que ha tenido que sufrir y lo que ha tenido que pasar durante todos estos años hasta llegar al día de hoy que, bueno, esperamos que ya a partir de que nosotros iniciemos con estas acciones legales ya haya un freno y un cese por completo a los ataques de los cuales se ha venido siendo objeto desde hace muchos años. O sea, no hubo tal... O sea, no hubo nada, nada más fue una difamación a través de algunos medios de comunicación y de redes sociales. Lo que pasa es que ha habido una serie de ataques sistemáticos hace mucho tiempo en contra de Gloria Trevi. Pero Gloria Trevi ya llegó a un nivel en que es una mega ultra estrella de este país. Yo creo que no está dispuesta ella a dejarse. Entiendo que el bufet del licenciado Sergio Ramírez es un bufet muy importante. Entonces, y creo que fue muy claro y muy serio, ¿no? Este cuate con lo que dijo. Y es que recordemos que cuando... Perdón, perdón. Recordemos que cuando salió la nota, justo a los tres, cuatro días, si no mal recuerdo, después dicen, ah, no, que siempre no hay orden de aprehensión porque falta una firma y que entonces va a estar retenida por esta firma. Pero mientras ya habían soltado toda esta información de que iba a ir a dar a la cárcel y que iba a enfrentarnos... Exactamente, que faltaba una firma del secretario y no me acuerdo. Exactamente, que después negaron que existiera esa orden de aprehensión. Y qué importantes esas denuncias que dicen que van a interponer de manera penal y civil. O sea, es una multa, pero también es la cárcel para aquellas personas que estén usando o malusando el nombre de Gloria Trevi, lo cual es correcto también y se va a ir. Tengo entendido que se va a ir hasta el fondo de este asunto, con los abogados. Ahora, bien importante lo que él menciona, y que hace referencia a él, el abogado, a la serie de Carla Estrada, la biografía de Gloria Trevi, donde menciona que eran la verdad histórica, donde, como lo habíamos estado mencionando, son elementos que verdaderamente documentados los van a exponer a las personas. Yo tengo muchas ganas de verla por muchos motivos. Primero, porque admiro a Gloria Trevi, porque es una estrella, porque Carla Estrada me parece una gran realizadora y contadora de historias. Y sobre todo, y voy a ser muy honesto, el morbo, de ver si es verdad. Sí. Porque todos nosotros conocemos la gran mayoría de la historia. Quizá no conocemos entre telones, porque creo que solo Gloria y algunas personas lo pueden conocer, pero podemos conocer el contexto general. Entonces, esto va a ser como la serie de Luis Miguel, que todos los días salió una corrupción nueva. Así nos fueron las cosas. Digo, puede ser. O a lo mejor decimos y nos sorprendemos y decimos, con razón, esto fue el resultado de... A mí me interesa mucho conocer la versión autorizada de una de las muchas protagonistas, porque aquí no hay una sola protagonista. Muchas personas vivieron esa situación, que es Gloria Trevi. Pero también me interesa muchísimo ver qué reacciones habrá con respecto a esto, porque no creo que su versión la autoricen o la secunden todas. Y es que... Yo te quiero decir una cosa. O sea, hay ya un grupo de personas que estuvieron, estas señoras, que estuvieron en el clan. Que en su momento fueron niñas. Que en aquel momento es que no era un clan. O sea, imagínate, ¿cómo podemos hablar de un clan con niñas de 11, 12, 13 años? Niñas. Era un asqueroso, puerco, depredador, abusivo, violador, que debería estar en la cárcel del infeliz, ese corrupto, de Sergio Andrade. Una bola de niñas a las cuales manipuló. Esa es la única realidad, incluyendo a Gloria Trevi. Exactamente. Una secta, ¿no, Gus? Y de lo fascinante que se vuelven estos hombres, por eso es que logran hacer estas sectas, por eso es que logran engañar a tantos hombres y mujeres con un objetivo en particular. Y conocemos muy bien cuál era el de este hombre. Exactamente. Y qué interesante porque sí a mí también me urge ver esta serie porque es la primera vez que Gloria Trevi realmente va a contar su historia. O sea, siempre ha sido contada la historia de Gloria Trevi en voz de otros, en voz de los antagonistas, en voz de compañeras tal vez, que al tiempo muchas de ellas cambian después la versión también. Y también han dicho en ciertos momentos y en entrevistas que les han hecho, bueno, es que había dinero de por medio y tuve que decir esto, lo han dicho públicamente. Ah, claro, porque había un programa de televisión que les pagaba por cambiar la historia. Exacto. Y también hay publicaciones, escritas, libros. Entonces, cuando, por eso yo tengo tantas dudas de muchas cosas, de muchos libros, tengo muchas dudas porque es un testigo, ¿y un testigo qué? Un testigo que los testigos se compran, los testigos cambian de opinión según les convenga. Es que fue fulano de tal, ¿dónde están las pruebas de la infidelidad? Digo, y una fotografía no es prueba de nada. O sea, si no es el coito en ese momento, no es una prueba. ¿Es en serio? Sí, claro, si no somos colchón. No es una prueba de nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo que se hace en libros como el de Emma y otras señoras de Anabel del Marcos, ya le dio en la mera torre a la honorabilidad de muchas personas. ¿Tendrá con qué sostener eso? Exactamente. Porque con un testigo, te lo juro, que no lo va a sostener. Fíjate, porque se mencionaba, por ejemplo, en esta parte, que los testimonios y fuentes no son pruebas contundentes ni suficientes como para acreditar el dicho de alguien. Entonces, de ahí sí puede venir fácilmente una demanda, no únicamente a quien esté escribiendo, sino también a quien esté exponiendo la historia. Cuando hablas de estos libros, pues a la editorial en este caso, ¿no? Claro, yo creo que sí. Porque, seamos sinceros. Habrá que ver, ¿no? No queremos meternos en el terreno. En el terreno de lo legal, pero sí en lo de la justicia. Porque es muy sencillo pararse frente o escribir un libro difamando a la gente, inventándole historias que nunca existieron. Exacto. Y en el caso de Gloria, el hecho de que ella planteé su versión va a ser inevitable que involucre a otras jovencitas y personas que estuvieron viviendo la historia de forma distinta, con interpretación y experiencia propia y distinta, y que esto generalmente va a generar reacción inevitable. Y remarcar, ojo, no es que se dude del testimonio de las víctimas en su momento, pero como tú decías, Gustavo, al ser niñas... O sea, es que, a ver, si las que entraron en este clan o en esta secta tenían 13 años y a los dos años ya eran manipuladas y tenían que llevar a más gente, y estuvieron dos, tres años y su psique ya estuvo mal, ahora pensemos en Gloria Trevi, que perteneció años, estuvo durante muchos años. Entonces, mujeres que han estado en el poder, en la secta esta de Renoir, se llama, en Estados Unidos, en Nexum, precisamente, hombres de poder, empresarios, mujeres que mueven sectores del mundo y aún así cayeron, es porque son mujeres que son manipuladas, encuentran cómo quebrar, y creo que todas tienen validez su testimonio, todas merecen justicia, pero sí creo que una mujer que ha sido tan pisoteada durante años y que se ha puesto en duda su honorabilidad a lo largo de los años, y aún cuando ha demostrado, ha salido libre y ha hecho una carrera exitosa, tiene todo el derecho de contar su historia.